Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Eli Laguna y te quiero dar la bienvenida a un capítulo más de esta serie Manejando con Eli Osaki. El tema del día es ¿cuáles son tus hábitos millonarios? ¿Cuáles son tus hábitos millonarios? Los millonarios son millonarios porque tienen hábitos millonarios. Hay ciertas actividades que ellos hacen de manera repetitiva una y otra vez todos los días de su vida. Son esas actividades, son esas pocas actividades, el famoso 80-20, el 20% de las actividades que les da el 80% de los resultados. Y si no has identificado cuáles son tus hábitos millonarios o si no tienes ningún tipo de hábito que te genere dinero, es momento de implementar esos hábitos. Lo primero que tienes que hacer es buscar esos hábitos y lo segundo que tienes que hacer es implementar esos hábitos una y otra vez. Y si no tienes idea cuáles pudieran ser esos hábitos, te invito a nuestro taller maestría en múltiples fuentes de ingreso o a cualquiera de nuestros talleres porque ahí nuestros coaches te dicen cuáles son sus hábitos millonarios. Tú los puedes escribir, los puedes poner en una carta de seguimiento y hacerlos todos los días de tu vida. Entonces lo primero es descubrir cuáles son los hábitos millonarios que pudieras hacer y lo segundo es tener la disciplina para hacerlos todos los días de tu vida. Es todo en este video, tu amigo Helio Laguna. Chao, chao.